El panorama es bastante heterogéneo porque es muy heterogénea las fechas de siembra de los cultivos. Entonces tenemos cultivos en muy diversas etapas. Algunos que ya en soja están en etapas reproductivas y otros que recién están en las primeras etapas vegetativas. Eso quiere decir que a veces una misma presión de una plaga como la bolillera que está ocurriendo en este momento va a afectar en forma distinta a las hojas de primera que a las hojas que recién se han sembrado. Es mucho más peligrosa en las hojas nuevas, en las hojas recién sembradas o en las que están en estado vegetativo ya que el desbrote en esta etapa realmente va a influir, recién nos vamos a dar cuenta en la cosecha. Pero los daños en esta primera etapa son realmente muy importantes y la plaga es mucho más difícil de detectar. Por eso el monitoreo tiene que ser más exhaustivo. En soja bolillera es la que caen trampas de luz y de feromona y que va a seguir estando presente. Cuidado porque come granos en chaucha y porque desbrota en la primera etapa. En maíz y sorgo, cogollero, para los maíces sobre todo susceptibles como los tropicales, los piscingallos y aquellos que no tienen eventos genéticos que todavía la toleren, va a estar presente y va a haber presión de cogollera. Y también en sorgo, cuidado con el sorgo y la cogollera. Aquí ha llovido, está bien, los perfiles no están del todo llenos, pero alcanza para mantener los cultivos y para sobrellevar también todo lo que es el peso de plagas. Cultivos que están más hidratados y sin estrés soportan mucho más la presión de plagas y los daños son bastante menores. Tanto en soja como en maíz. En los maíces sembrados tardíos también tenemos alta presión de cogollera. Aquí la situación es distinta porque hay muchos materiales tolerantes sembrados. Entonces el daño no se nota tanto, digamos, porque los materiales toleran al cogollero. Pero el cogollero se ve que también cambió sus gustos y está afectando al cultivo de soja. Es decir, tenemos desfoliación por oruga cogollera del maíz en cultivos de soja. Y esto se ha venido repitiendo en muchos lotes. Y otro gusto que también ha cambiado un poco es el de la cogollera. Teniendo maíces muy tolerantes y prefiere el cultivo de sorgo. Ataques muy importantes de cogollera en sorgo. Donde no sabemos mucho, donde no hay umbrales y donde hay que actuar. Porque si no, cuando salga la panoja y tenemos plantas con poca cantidad de hojas. Esto va a redundar directamente en el rendimiento.